¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo a un capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí con mi querido Bullet Journal de este año para hacer los favoritos de noviembre Ah, sí, ya está, estamos en diciembre, es la recta final, solo nos queda un vídeo de favoritos este año Bueno, estoy súper contenta porque el que es más hack sabéis que es una de mis cosas favoritas aquí en el canal Y no me voy a enrollar más, vamos a coger la página de favoritos de mi bullo de noviembre Tenemos varias cositas a comentar, así que vamos a empezar Empezando con esta categoría, que es una categoría en la que os hablo un poco de todo, quiero enseñaros esto Como sabéis, hago las miniaturas y diseño y utilizo mucho la aplicación de Procreate Que es un favorito ya desde hace meses Y lo hago con el Apple Pencil del iPad Y le compré esta funda y esto ha sido en plan, wow, es muy muy cómodo O sea, creo que hasta dibujo mejor No sé, porque antes me resbalaba un poco el lápiz, pero con esto tengo como más grip Y entonces es mucho más práctico Y otro puntazo que tiene es que, bueno, le puedes poner como una tira que yo no tengo Pero tienes, cuando lo pones a cargar, la tapa se queda aquí Y no pierdes el capuchón del lápiz O sea, que este es mi favorito Otro favorito random ha sido los mochis Porque fuimos con Albert a comprar a un súper asiático que hay en Arda Triumph Que tienen absolutamente de todo Me compré matcha, me compré ramen, me compré un montón de cosas Pero sin duda alguna, mi favorito han sido los mochis O sea, me he puesto de mochis Si vais y os gusta el cacahuete Compraros los de crema de cacahuete Porque son los mejores mochis que he probado en mi vida O sea, en mi vida El siguiente favorito random Son cuadritos que, pues sí, he hecho ya la Gallery Wall Aún me falta poner fotos que quizás lo haremos dentro de Vlogmas Porque mi principal objetivo era colgar O sea, llevo guardando marcos y guardando prints y cosas Desde hace mucho tiempo Porque creo que desde antes de la casita que quería hacer una Gallery Wall encima del sofá Entonces ya tenía bastantes marcos Y aparte pues de los marcos de fotos que tenía mi abuela Me quedé muchos también y los he pintado y tal Bueno, las chicas de Patreon en los weeklies que os cuelgo en exclusiva en Patreon Lo habréis visto como la montamos con Albert Y la verdad es que, o sea, es un cambio brutal Me encanta, o sea, es muy muy chulo Os pondré alguna imagen por aquí Ya la habéis visto en los vlogs también Muy muy guay, o sea, es uno de mis favoritos de decoración Pues, cien por cien Y luego, por último, el último favorito random Es Alexa Sé que ya os la mencioné en los favoritos de octubre Pero aprovechando el Black Friday Me compré la Alexa que tiene pantallita Y me la he puesto en la habitación Y entonces la uso pues para, en plan de alarma y tal Pues para ponerme música mientras estoy ordenando Cuando estoy maquillándome Pero lo que sí que me ha sido súper útil Es que le puedes crear rutinas Y entonces me he hecho una rutina de mañana Donde suena la alarma Cuando paro la alarma me dicen en plan Buenos días, el tiempo para hoy Tienes en el calendario tal, tal, tal Y entonces pues le puedo pedir que me ponga las noticias O le digo que me ponga música Y de esa manera me despierto Y al cabo de un rato me enciende las luces Así no me duermo O sea, encantada Estoy encantada con Alexa La quote de este mes es muy simple Es muy cortita Es balance is key Que sería el balance es la clave Porque últimamente me está costando mucho El poder distribuir mi energía Ahora no tanto porque con el Christmas hack Estoy en plan hype a todas horas Y entonces me da igual todo, ¿no? Pero en donviembre sí que es verdad que He tenido un poco de altibajos De decir, de estar más cansada De, bueno, en plan emocionalmente y tal Entonces he intentado buscar un poco el balance De aceptar, de decir No puedo llegar a todo todos los días Esforzarme cuando puedo Bueno, un poco buscar el balance Agárrense que vienen curvas Porque este mes he visto muchas cosas Pero muchas cosas, ¿vale? Voy a empezar con las que tengo apuntadas Pero aparte tengo algunas otras Que he estado viendo que no están apuntadas Voy a empezar Vimos Mulan con Albert De 0 a 10 le pongo un 4 Y muy justo O sea, como película sola Que me dices que no es Mulan 10, me encanta Pero yo me esperaba algo adaptado Sabía, yo desde el principio Sabía que no salía Mushu Pero yo me esperaba algo adaptado En plan, la versión que hicieron Live Action de La Bella y la Bestia Que es una de mis favoritas, ¿vale? Pero, o sea, no No puedo No, la actriz me gusta mucho La historia mola mucho Pero El Fénix Hay momentos que es en plan No ¿Sabes? En plan, no Me cambian el tema del Capitán Shang No, o sea, cringe Hubo momentos que tenía cringe En plan No me gustó No, no Lo siento Lo siento Pero tenía mucho hype por esta película Me ha decepcionado un montón Mulan Después Pasamos a hablar de películas Chorras Netflix Navideñas De estas que sacan cada año Aún tengo un montón de estas En plan De Princess Switch Estas cosas por ver Pero Algunas que he visto Holiday Con esta me reí mucho Pensaba que sería más mala Pero me reí un montón Esta me gustó mucho Luego también vi Love Guaranteed Que es Bueno, esta Es un poco más Previsible y tal La vi una tarde Así que estaba aburrida Tampoco estaba mal Pero luego tenemos Que es una peli Que me recuerda mucho A otra que hay De quién es El Mel Gibson Que es lo que piensan las mujeres Pues ahora es al revés ¿Vale? Y con esta también me reí un montón Me gustó mucho esta Luego con Patricia Vimos ¿Cómo se llama la...? Las que son La Anne Hathaway La Reel Winson Que son las estafadoras Empezaba bien la película Y luego nos pegamos un chasco Y decir Vaya truño película O sea, no nos acabamos gustando Porque era como Ok Ajá Vale Y ahora Mi cosa favorita De Navidad Que he visto este mes Ha sido Dash and Lily Estoy obsesionada Pero obsesionada O sea, me encanta Me la vi en una tarde Me la vi en una tarde Me encantó Me han enamorado La historia Los dos El hecho de que vayan Pasándose la libreta Lloré O sea A mis favoritos Pero vamos De cabeza que va Me encantó Si os gustan Las series así Ñoñas, cookies Con background navideño Es muy guay Es muy guay Me gustó mucho Luego me he estado viendo Películas de estudio Ghibli He visto Princesa Mononoke Spirited Away Que es el viaje Chihiro He visto Poño He visto Totoro He visto El castillo ambulante Me quedan algunas por ver Y luego Con Albert Estamos Viciadísimos ¿Vale? Porque solo la vemos Los fines de semana Cuando estamos juntos Ya nos la vamos a acabar Ya Y Taiwan Class O sea Yo no sé por qué había esperado Tanto a ver esta serie Pero 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 Qué hype Qué tensión Los capítulos nos dejan ahí En plan Que nos miramos cuando acaba Y en plan Vemos otro Vemos otro Porque es que no podemos Quedarnos ahí O sea Nos encanta el protagonista Que lo llamamos Besugin Porque es un poco Besugin a veces Y tengo unos shipeos Muy hard Dentro de la serie Me encanta Es como Súper de Estrategia Cosa que a Albert También le encanta Y estamos los dos Muy enganchados Pero muy enganchados Es muy guay Me encanta O sea Duraba 100% Recomendado Aparte de esto Que Taiwan Class Es en coreano En chino Me he visto Triad Princess También In Love In Love Solo hay una temporada Siempre me pasa lo mismo Otra serie que vi Que creo que no os la comenté En octubre Fue My Strong Girl Bon Boss No me acuerdo Como se llama Pondré el cartelito por aquí Que es la historia De una chica Que tiene como Súper fuerza En plan Poderes Y es la risa También También me encantó Y me la tragué Súper rápido Y me da mucha rabia Porque solo hay una temporada De todas estas series Pero bueno Y la última que he estado viendo No es una serie Sino que es un programa De estos de Variety Que hacen los idols De K-pop Y tal Vale pues han hecho En Netflix Uno que se llama Together Que es el prota De Triad Princess Que es el Jasper Liu Y el Song Joon No sé como se pronuncia Que es también Un actor coreano Muy conocido Y tal Que también ha hecho Vagabond En Netflix Y algunas más Mira Pueden ser más monos O sea Me he pegado Unas risas De estar yo en el comedor Sola con los perros Y jartarme Pero reírme En plan Ja 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 Porque son Súper cute Divertidos Un programa diferente Los capítulos son un poco largos Porque son de una hora A una hora y diez Así pero Que risas Por Dios O sea Me quedé al final En plan No tío Es un programa En que tienen que hacer misiones Van viajando por Asia Tienen que hacer diferentes misiones Para conseguir encontrar La casa de un fan Que viven Pues van a Nepal Van a Jakarta Van a diferentes sitios Entonces Consiguen Pues en cada país Les espera un fan De cada uno Y al final del programa Es muy bueno Os lo voy a contar Por si lo queréis ver Porque a mi el final Me lo esperaba Pero es muy cuqui Así que Bueno Muy guay también Estoy en love Con todo lo que sea Asiático O sea Cada vez me está llamando Más la atención El chino No me preguntéis Porque Y coreano Como soy una friki De BTS también Y veo un montón De estos de vídeos Por internet De risas y tal Me acabo O sea Acabo entendiendo ya Cosas de tanto oírlo Muy divertido Muy divertido Bueno Salí por fin Del bloqueo lector Y en noviembre Especialmente He leído mucho Para dentro del anoraimo Que al final Lo dejé un poco apartado Me leí otra vez Cazando a Grace Es la segunda vez Que me la leo este año Pero necesitaba Reconectar con la historia Y a ver si podía usar Algunas cosas Que pues no me acordaba O lo que fuera Para la segunda parte Que es en la que estoy trabajando Entonces después Aparte de eso Me he leído No te lo vas a creer Que es el Que os dije Que había visto La película De Can you keep a secret Que la película Es una porquería Y dije Me tengo que leer el libro Para quitarme Este mal sabor de boca Lo he hecho Muy rapidito de leer Me lo leí En un fin de semana Y es uno de mis libros favoritos Es muy divertido Sofe Quincella Es una de mis autoras favoritas En serio Luego Más libros Bueno Me he leído Los mangas De No soy un ángel De Aya Zawa Que es otra de mis Historias favoritas Y en cuanto a libros He seguido con la saga De Falling Kingdoms No me preguntéis los nombres Porque no me acuerdo Los nombres Tengo aquí apuntado El de Gathering Darkness Pero me he leído Bueno me estoy acabando El sexto ahora O sea me he leído Pues el 3, 4, 5 Creo O sea Y además estoy en un momento Ahora Que se acerca Al final de la historia Y es como Se está empezando A desarrollar todo Y hay como momentos De Pero Mis ships Se están cumpliendo Y estoy muy happy Por ello Bueno Mis Armies Colegas De fans De BTS Sabrán que el 20 Salió el nuevo álbum De BTS Y lo he tenido En reproducción Non-stop Non-stop Cuando estoy trabajando aquí Me lo pongo Está en Amazon Music Así que me lo estoy Escuchando todos los días Pero aparte de eso He estado escuchando Mucho Demi Lovato Otra vez He vuelto a Reconectar con Demi Y bueno un poco Las listas estas random Que tengo en el móvil De la música Que tengo comprada De 30 segundos Tomadas James Bay Shawn Mendes La Taylor Swift La Demi Miley Cyrus Es como Un poco Un poco de todo Pero ahora En diciembre Ya nos tocan Los villancicos Yo tengo que ser cursi Vale Porque mi foto del mes Obviamente es esta foto Con Albert Os la pondré por aquí En grande Porque el día 23 Fue nuestro aniversario Y aunque No me deja subirlo Ni que le veáis la cara En ningún lado Esta foto la he podido subir Porque estamos de espaldas Es de la vez que fuimos A Girona La foto nos la hizo Nuestra supercrack Noe Y nada Pues es una foto Obviamente muy especial Porque esos son Los dos años con Albert Que os digo O sea Me parecen Que llevo más tiempo Pero a la vez Me parecen muy No sé Es raro Pero han pasado Tantas cosas Durante estos dos años Estoy tan contenta Es que no cambiaría Absolutamente nada No sé Estoy muy contenta Estoy muy feliz Le quiero un montón Y nada A pesar de que no se deje grabar A pesar de que no quiera salir En mis vídeos Cosa que me Me chincha un poco Porque a mí me gustaría Enseñároslo Y que vierais Lo divertido que es Pero es un poco ososo Con cuanto a las cámaras Y no quiere salir Quiere Que yo lo respeto Que no todo el mundo Está abierto a esto ¿No? Pues él quiere mantener Su privacidad Y 100% en ello Casi siempre intento colarlo En plan que le veáis El coco por detrás O alguna cosa así Por mí o los pies O lo que sea Que lo grabo O luego lo censuro Pero Es un crack Es una persona increíble Y de verdad Que me hace Me hace muy feliz Me he quedado Pasamos ahora A comentar YouTube e Instagram Instagram He estado bastante out Este mes No tengo Nadie en concreto A quien haya estado Siguiendo especialmente O sea He estado mirando Las cuentas de siempre Pues familia Amigos Y la gente que sigo Luego De YouTube Me he vuelto a viciar A Romina Tsai Que he llevado Un montón de tiempo Sin seguirla Y luego sigo viciada A los vídeos De Andrea Compton Y de YouTube También he estado Viendo muchos vídeos De estos De compilaciones Chorras de BTS Porque me dan la vida Y cuando me pongo A desayunar Que quiero ver Algo de 10 minutos O una cosa así Si no hay ningún vídeo Que me llame Pues me pongo eso Y empiezo el día Pues con unas risas Porque son unos payasos En noviembre Hemos estado haciendo Muchas pizzas caseras Con Albert El fin de semana Generalmente hay un día Que siempre pedimos Take away Pero decidimos Hacer pizza Compré masa de pizza Hicimos pizza casera Por variar un poco Y esa sería la receta Del mes Luego hemos hecho También pollo teriyaki Pasta carbonara Que es algo que también Hacemos siempre Y poco más De arte Arte en sí No he estado haciendo En plan ni pinturas Ni nada Pero sí Que he estado Diseñando un montón Tenéis abajo En la cajita de información Un link Que si no lo sabíais Tengo tienda online En mi página web Son todos descargables Lo que quiere decir Que vosotros lo compráis Y os lo imprimís en casa Y tengo desde organizadores Habit trackers Calendario semestral Etcétera Y he estado haciendo Pegatinas Y algunas cositas de navidad Que ya tenéis en la tienda Así que ya podéis ir a verlo Seguimos Que se me acabó De la batería Entramos ahora un poco más En la parte de las memories Parte más de reflexión Que hago aquí En el canal Donde tenemos Pues varias categorías Voy a dejar la reflexión Para el final Vamos a empezar Con el mindset Para el mes de noviembre Me planteaba En plan Arrancar de nuevo Volver a motivarme Como os digo El tema del balance Ha sido un poco clave Pues motivarme Sobre todo Porque venía el Christmas hack Decidí apartar el nano rainbow Por eso Porque no podía hacer Tantas cosas a la vez Ahora con trabajo Y agobios y tal Dije Bueno Prefiero centrarme Preparar bien el Christmas hack Y no estaba inspirada Para nada Para escribir Así que decidí Dejar el nano rainbow de lado Pero era eso ¿No? Volver a motivarme A creer en mí misma En mi creatividad Y en mis proyectos Y el Christmas hack Ha sido Un punto Hiper mega positivo Para mí En este mindset En este mes de noviembre Y ahora en diciembre Porque Me da la vida Es que este reto Me da la vida Tanto creativamente Como anímicamente Es Momento de mis De los favoritos del año En general O sea Diciembre Adoro diciembre Es mi mes favorito de por sí Porque es familia Navidades Y demás Pero aparte porque estoy aquí Todos los días con vosotros Y me hace muchísima ilusión En noviembre Hemos salido de casa A ver Cada fin de semana salimos Pero vamos al parque Vamos a dar una vuelta por aquí No nos vamos a hacer nada Porque obviamente estamos con el COVID Pero sí que Como os digo Este mes de noviembre Nos fuimos a Norma Comics Que está en Paseo San Juan En Barcelona Y fuimos a comprar comics Cosa que Solo hago Normalmente una vez al año Cuando voy al Salón del Manga Obviamente este año No hemos podido ir al Salón del Manga Que hubiera sido a principios de noviembre Así que decidimos ir a la Norma Comics A comprar mangas Y pasar un día así diferente Y luego fuimos al super asiático Este que os digo O sea que mis lugares favoritos Hubieran sido pues Norma Comics Y el supermercado asiático Donde me compré un montón de cosas Deliciosas Cosas nuevas Que he probado Relacionado con lo que os decía Del super asiático Me compré ramen Compramos ramen De ternera Y de gambas El de ternera se lo comió Albert Yo lo probé Era un poco picante Para mi gusto Y yo me comí el de gambas Que estaba tremendo De hecho os colgó una foto Creo en Instagram De plan Día de ramen Porque era como Hacía mucho frío Y me apetecía un montón Y estaba riquísimo Y aparte Bueno pues lo que os digo He estado haciendo un montón De diseños para la tienda online Las pegatinas Que las he usado En el bullet journal De diciembre Si no habéis visto el vídeo Os lo dejo en las tarjetas Lo tenéis ya publicado Donde os enseño Como he usado Pues mis pegatinas de navidad Y Nada Muy guay Ha sido una cosa Que tenía En mente Hacer desde hace mucho tiempo La papelería esta Y también lo de las pegatinas Y hacerlo Y imprimirlas De hecho creo que tengo Unos por aquí Mira Mira Quiero hacer más Estas son las primeras Que hice rollo Para probar y tal Y lo único que tenéis que hacer Es descargaros el diseño Y imprimirlas En papel de pegatina Lo venden En Amazon Y tal Yo lo que hice Fue comprar un pack De papel a cuatro Que es como una Una etiqueta De un folio entero Entonces pues Te imprimes las que quieres Las recortas Y ya está Y luego también podéis aprovechar El papel para imprimir fotos Y tenéis pegatinas con fotos Muy chulo esto Bueno eso ya En cuanto a cosas nuevas Llegamos ahora A los momentos Del mes Es uno de mis momentos favoritos Va a ser sin duda El primer día Que cogí a Paula Porque mi nueva sobrina No sé si os lo había dicho Tengo otra sobrina Mi hermana ha tenido otra hija Se llama Paula Y nació en octubre Lo que pasa que Por el tema del COVID Y bueno Tal Las he visto realmente poco Pero En noviembre He podido ya por fin Achucharla Cogerla Y cantarle un poco Y dormirla un poco Y Es que es un pollito Súper mono Ahora tengo a mi pollito Que es María Y a mi patito Que es Paulita Y estoy Súper feliz Son mis niñas Entonces ese momento El de coger a Paula En prensos Uno de mis momentos favoritos Del mes Y luego También Durante noviembre Varios momentos Súper hiper Mediaproductivos De momentos de eureka Que sabéis que son De mis favoritos Creativos Motivación 100% Por organizar el Christmas hack Por hacer contenido Por crear los vídeos Que de verdad Es lo que Lo que más me da la vida En serio Esos han sido Los momentos favoritos Del mes Y llegamos ya A la última parte Que sería la reflexión Noviembre Al igual que octubre Al igual que septiembre Al igual que la gran mayoría De meses de este año Han sido Pero es que es normal Estamos viviendo Una situación Que es Rara de narices Pero bueno Gracias también A mi psicóloga Y tal Pues estoy pudiendo Controlar Muchos de mis problemas Pues como el colon El insomnio Y tal Entonces en ese sentido Noviembre ha sido mejor Octubre fue bastante malo Noviembre he podido controlar Bastante el tema del insomnio El colon Lo tengo casi controlado 100% Así que estoy Muy happy Que de hecho Mi caso del colon irritable Es un caso ¿Cómo se dice? Mal diagnosticado Básicamente mi colon irritable Es ¿Cómo se llama esto? El psicosomático De la ansiedad que tengo O sea Está 100% comprobado Porque con la medicación De la ansiedad Los síntomas del colon Se me van O sea Es increíble O sea De pasar de que Digestólogos Creo que 5 o 6 Digestólogos Te digan Es lo que hay ¿Sabes? En plan Aguántate Vive con ello En plan Clónico De por vida Síndrome Y de eso A poder comer Normal No tener que preocuparme De nada No tener Cólicos Infernales De dolor Sí que es verdad Que cuando tengo momentos Muy 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 de estrés He vuelto a tener los cólicos Por eso que el día Octubre Fue un mes un poco más duro Por eso Pero Noviembre ha sido un descanso En ese sentido Porque he podido recuperar Un poco la normalidad De dormir Comer Y demás Aparte Noviembre Como os digo Ha sido también un mes De animarme más Simple y llanamente Porque tenía el Christmas hug Y por pensar en las navidades En decorar el pisito Y tal Y también porque Estoy viendo Que Yo ahora mismo estoy trabajando Estoy trabajando media jornada Que esto ha sido Un sablazo muy heavy Que he tenido Este final de año también Y eso ha sido algo Que me ha generado mucha ansiedad Porque obviamente En la situación en la que estamos ahora No me puedo quedar sin trabajo Porque es que No hay trabajo Entonces Lo que he hecho también ha sido Tirar mucho por mis proyectos personales Por eso estoy con la tienda online Por eso estoy intentando Hacer más cosas Aparte del trabajo que hago Por eso también empecé en Patreon Y estoy muy agradecida A todos los que me apoyáis Tanto comprando mis productos Como con Patreon Como simplemente Viendo estos vídeos Han servido muchísimas gracias Mi objetivo sería Poder dedicarme 100% A la creación de contenido A mis libros A mis diseños A mis proyectos Y a compartir con vosotros Y pues tener algún trabajo Así como freelance Como autónoma Pero obviamente Pues ahora mismo Pues estoy con este trabajo A media jornada Por lo tanto Pues es mejor que nada ¿No? Pero no tiene buena pita Así que creo que me va a tocar Preparar currículums en breves Y bueno Esto ha sido uno de los focos De gran ansiedad Que he tenido estos últimos Dos meses Y la verdad es que Bueno Ahora con Esto a ver que Patreon Están funcionando un poco mejor Que me estoy motivando Y tal Pues tengo muchas ganas De crear cositas nuevas Y de ver cómo funciona Todo el tema de De los descargables La tienda online Y tal Y nada Que bueno Eso sería un poco Todo la reflexión Estoy un poco intensa Y con esto Acabaríamos el vídeo De favoritos de noviembre Dejadme abajo en comentarios Pues eso Sugerencias de pelis Libros Sobre todo Cositas navideñas Porque ahora sé que Netflix Va a poner muchas cosas nuevas Así que decidme Qué cosas estáis viendo Recomendadme Doramas Por favor Por favor Porque hay un montón Y nunca sé por cuál empezar Entonces Necesito también Recomendaciones De todo lo que se os ocurra Para vídeos del Christmas Hack Para planes de Vlogmas Cosas que os apetezca ver Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle like Acordaos de suscribiros Que tenemos mañana Otro vídeo Otro capítulo Del Christmas Hack 2020 Séptimo año de la locura Y antes de irme También os recuerdo Que en Instagram En Stories Estoy abriendo cada día Una de las tarjetitas Del calendario de Adviento Así que si no me seguís por ahí También tenéis el link Abajo en la cajita O podéis seguirme Con el arroba Que está siempre por aquí puesto Porque Patry y Noe Me prepararon Un calendario de Adviento Que hemos hecho Versión Hack Que es hasta el 31 Así que Son cositas Planes Quartz Que podéis hacer vosotros También en casa Así que Seguidme por Instagram Y así abrimos cada día Una tarjetita Y lo podemos hacer juntos Y nada más Eso sería todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Eso Lo dicho Nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas Hack Adiós ¡Gracias!